Hay un importante convenio que se está dando con Grupo América y también la Universidad de Virginia, es decir, entre Mendoza y Estados Unidos, para hacer un intercambio que realmente nos enriquezca a ambos. Exactamente, esto es a través de la organización Study Abroad, que lo que permite es justamente apoyar a universidades de Estados Unidos para que algunos de sus estudiantes tengan la experiencia de estudiar en el extranjero. En este caso, Grupo América, nuestra empresa recibió a cinco estudiantes honoríficos, como decía Gisela, de la Universidad de Virginia. Exactamente. Son estudiantes de un máster de Ciencias de la Información, de la Tecnología de la Información, que han venido un poco a auditarnos o a ver cómo está nuestra área de Sistema de la Información y de Seguridad Informática. Ha sido realmente una gran experiencia. Nos aportan una visión internacional de nuestros procesos y de nuestros sistemas. Estamos en un proceso de inversión tecnológica, de renovación de sistemas. Teníamos un proyecto ya elaborado, un roadmap ya elaborado, y lo que han hecho es revisarlo, verlo, y nos han aportado una mirada internacional y una mirada desde el conocimiento de la formación de aquellos procesos que queremos encarar y de las inversiones que queremos realizar. El grupo ha hecho una inversión enorme en cuanto a sistemas de información y a seguridad informática. Nada de lo que cotidianamente, los streamings que hacemos de las radios, los streamings que hacemos del canal, se pueden soportar o se pueden sostener en el tiempo si no tenemos una estructura de tecnología lo suficientemente robusta para soportar esa operación. El objetivo en este momento es analizar el equipamiento de sistemas informáticos del Multimedio, del Grupo América, y para ellos esto forma parte de una consultoría internacional que es parte de la vida académica que ellos tienen que completar para poder graduarse. El título que van a recibir es Maestría en Administración de Sistemas Informáticos de la Universidad de Virginia. La experiencia de trabajar en un medio completamente distinto al que están acostumbrados, en Estados Unidos, por supuesto, esto es un contexto argentino con todo lo que sabemos que esto significa y además de esto, de la experiencia, ellos se llevan crédito académico, se llevan experiencias positivas, sobre todo por la calidez de los mendocinos y la información de todo lo que han aprendido durante esta semana aquí.